La calculadora humana. Thomas Fuller fue un africano vendido como esclavo en 1724 a los 14 años. A veces se le conocía como la calculadora de Virginia, por su extraordinaria habilidad para resolver problemas matemáticos complejos en su cabeza. Dos investigadores, Harcher Nicóez, le preguntaron cuántos segundos había en un año y él respondió brevemente. 31.536.000 segundos. Nuevamente se le preguntó cuántos segundos vivía un hombre que tiene 70 años, 17 días y 12 horas. Él respondió en un minuto y medio, 2.210.500.800. Uno de los hombres estaba resolviendo los problemas en papel e informó a Fuller que estaba equivocado porque la respuesta era mucho más pequeña. Fuller respondió apresuradamente, que va, olvidaste los años bisiestos. Cuando a la cuenta se agregaron los años bisiestos, las sumas coincidieron. A pesar de las respuestas perfectas de Fuller, a Harcher Nicóez les pareció que sus habilidades mentales debieron haber sido anteriormente mayores, y escribieron que, tenía la cabeza gris y mostraba varias otras señales de la debilidad de la vejez. Había trabajado duro en una granja durante toda su vida, pero nunca había sido desmedido en el uso de licores espirituosos. Habló con gran respeto de su señora y mencionó de manera particular sus obligaciones para con ella por negarse a venderlo, a lo que se había visto tentada por ofertas de grandes sumas de dinero de varias personas. Uno de los caballeros, el señor Coates, comentó en su presencia que era una lástima que no hubiera tenido una educación igual a su genio, a lo que Fuller dijo, No, masa, lo mejor es no tener conocimiento, porque muchos hombres instruidos son grandes tontos. Fuller fue uno de los primeros casos registrados en la literatura con el síndrome del sabio, Cuando en 1789, Benjamin Ross, el padre de la psiquiatría estadounidense, describió su increíble capacidad para calcular, sin tener una educación e instrucción en las matemáticas, su habilidad se usó como prueba de que los afroamericanos esclavizados eran iguales a los blancos en inteligencia, lo que alimentó algunas discusiones pro-abolicionistas.